1 Acción Para, corta, corta Si quiere, le abro Socorro Alguien me ayude Yo también te quiero No siga ya Ocho, estuvo yo Préstame la pana, carajo Ay, Dios Me serviste el mate frío Te dije que no quería lavado el mate Exacto, culpa Hay que le tocasteo, mujer maldita Usted está loco Acción 11 Espera un poquito a ver el auto este No olvidamos eso, no importa Hay que conseguir una automotora de juicio Estoy pronto Escena 13, toma 1 Acción Necesito otro favor ¿Tengo que arreglar el jardín o no? Estoy que voy a arreglar el jardín Estoy pronto Escena 13, toma 2 Acción Necesito otro favor Pelotudo 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 ¿Y tú sabes que lo ensayé estos 24 horas para decir esas palabras? ¿Tú y yo estamos locos? Estamos locos Estamos locos Pronto Escena 31, toma 3 Acción Vamos, vamos La pionca Pronto por acá La hinchada está de fiesta Es Peñarol Es Peñarol Es Peñarol Ya, escena 5B, toma 2, acción Corto No, para, para Si, si, si No existo No existo Existo luego vivo Seguro, claro Toma 2 Acción Yujo, soy mierda No, no, estamos esperando que corten Escena 22, toma 2D Acción Me sorprendiste Vino el vecino a entregar el hacha y me pidió una pala Se la llevo y vuelvo enseguida Dame un minuto, ira, dame un minuto Seguro en cuenta, seguro en cuenta, seguro en cuenta, seguro en cuenta, yo te pellizco Después que lo diga me acuerdo, dame un minuto y vuelvo Dame un minuto y vuelvo Así Me sorprendiste